La muchacha de la cama de abajo se marchó hecha pedazos de las vías de San Fermín Era el último tren que pasó por allí de los días del orfanato Y apuntaba muy alto en las calles de Carabanchel donde hizo su gran papel Y andabas buscando princesa con jamelgo agotado en las calles de un serap Nunca llegarás en cabeza ni la cara pintada y los labios de fresa Admiraba por su destreza, disfrazada de chico, mandaba en la cuesta, levantaba con rapidez Cualquier carro aparcado frente a la celsa La muchacha de la cama de abajo me dejó el corazón roto y marcado Solo yo de verdad conocía sus anhelos, sus sueños y sus alegrías Y andabas buscando princesa con jamelgo agotado en las calles de un serap Nunca llegarás en cabeza ni la cara pintada y los labios de fresa Y andabas buscando princesa con jamelgo agotado en las calles de un serap Nunca llegarás en cabeza ni la cara pintada y los labios de fresa Nada llegarás en cabeza ni la cara pintada y los labios de fresa Nunca llegarás en cabeza ni la cara pintada y los labios de palo agotado en las calles